¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión os traigo un vídeo que me estabais pidiendo bastante, ya que la recepción del primer vídeo fue muy buena, y también veo que este tipo de vídeos donde tenéis más participación os gustan mucho más, con lo que por supuesto hoy os traigo una segunda parte. La verdad es que viendo los juegos de vuestros comentarios he encontrado bastantes juegos buenos que no conocía, y espero que sea igual para vosotros, que podéis descubrir algún juego nuevo, ya que al fin y al cabo es lo que busco con este tipo de vídeos. Así que nada chicos, ahora toca disfrutar de los juegos tan buenos que habéis traído vosotros hoy, y prepararos muy bien porque os traigo 5 juegos de Roblox recomendados por suscriptores. Y una vez este esta introducción, vamos con el top. Número 5. Infection. Empezamos el top con un juego recomendado por Tomix TTT, Tom X Y TTT, ah no sé cómo se dice. Bueno, este suscriptor nos recomienda un juego al cual se llama Infection, además añade que le falta popularidad, y es que este juego rara vez llegan los 100 jugadores activos, y por si esto fuera poco, Infection lleva más de un año sin actualizarse. Sí, sí, ya sé lo que me diréis, esta no es la mejor forma de introducir un juego de manera atractiva. Pero bueno, a pesar de todo lo malo contado anteriormente, el juego está bastante bien, y os cuento. El juego va de enfrentarse humanos contra zombies, teniendo por un lado los zombies que infectar a todos los humanos, y por otra parte los humanos han de sobrevivir a los ataques de estos zombies, intentando sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible hasta ser rescatados. Hablando de los zombies, estos empiezan con el zombie más básico de todos, con lo que te será muy difícil infectar a alguien al principio. Pero a medida que pasa el tiempo en la partida, se te irán desbloqueando nuevos zombies más fuertes con los que podrás respawnear, para así ponérselo más difícil a los humanos. Y respecto a los humanos, pues tendréis que sobrevivir hasta que os rescaten, y por supuesto, solo tenéis una vida. Con lo que pasando con la puntuación, Infection es un juego de zombies bastante entretenido, pero quizás puede llegar a resultar algo repetitivo, la verdad es que está bastante bien para cuando estás aburrido y no sabes a qué jugar. Con lo que poniéndome así en modo crítico francés, se va a llevar una puntuación de Toros y Anuch, y el quinto puesto en el top. Número 4, Escape the Darknex. En el puesto número 4 os traigo un juego recomendado por Spinoa123, y es que este juego es una copia de uno de los survival horror más famosos, hablo por supuesto de Death by Daylight. Si ya conocías Death by Daylight, no creo que hagan falta muchas presentaciones para este juego, pero si no sabéis de qué va, déjame que te haga un pequeño resumen. En este juego habrá supervivientes y un asesino, y creo que no hace falta decir que los supervivientes han de sobrevivir y el asesino matar, pero bueno, una vez aclarado esto, podemos continuar. Como superviviente, tendrás que realizar ciertas tareas, las cuales están divididas en tres fases. Una vez termines todas las fases, podrás huir, pero no antes, con lo que colaborar con los otros supervivientes en hacer estas tareas será lo mejor para poder huir cuanto antes. Como asesino, tendrás que acabar con todos los supervivientes, a los cuales inicialmente les dará solo una bajazo de advertencia, porque matarles a la primera de cambio sería un poco injusto. Pero a la próxima que les pilles, ya les encerrarás y a no ser que venga otro superviviente a rescatarles, ya habrás acabado con él. Respecto al gameplay del juego, este es un poco más complejo de lo que parece, ya que tanto a los supervivientes como al asesino, tendrán ciertas habilidades que le ayudarán a ganar la partida, y la verdad es que usar estas habilidades suele marcar bastante la diferencia. Así que pasando con la puntuación, Skip the Dark Next se va a llevar a una puntuación de 4ianuts, ya que es un survival horror muy bien construido y ambientado. Lo único malo que diría es que le faltan más asesinos, pero por lo demás, todo está bastante bien. Número 3, Sacrifice Sanctuary. Continuamos el top con un juego recomendado por Tom, el cual se llama Sacrifice Sanctuary, y la verdad es que para lo bueno que es, no es muy popular. Ah, por cierto, saludos a ti también desde España. Sacrifice Sanctuary es un juego bastante sencillo, en el cual 12 jugadores se reúnen en una especie de mansión, cada uno con una habitación de color diferente. Y entonces estos jugadores empezarán a competir en una especie de desafíos, en los que el ganador se coronará como rey de la casa. Eso significa que este rey podrá elegir a dos jugadores para sacrificarlos, y te preguntarás, ¿sacrificarlos a quién? Pues al dios bicho todopoderoso, ¿a quién iba a ser si no? Una vez el rey elija a dos jugadores, estos competirán por la permanencia en la mansión, el ganador continuará jugando, y el perdedor será sacrificado. Y este proceso de minijuego, ganador y sacrificio, se mantendrá hasta que solo queden dos jugadores, entonces estos dos jugadores se batirán cara a cara y se decidirá el verdadero ganador de la partida. Con lo que pasando con la puntuación, Sacrifice Sanctuary es un juego de minijuegos bastante entretenido y no muy conocido, en el que tendrás que dar lo mejor de ti mismo para no ser sacrificado, aunque bueno, si es al dios CR7 no me voy a quejar. Con lo que contando todo esto, Sacrifice Sanctuary se va a llevar una puntuación de 4 yanuts y medio. Ah, por cierto, yo no quería la habitación roja, un yanut menos en la puntuación, no es broma. Número 2, Tank Warfare. Continuamos al top con un juego recomendado por Mate 809 Toledano, el cual, el cual, ya está potente, ya es otro nivel. Los más avispados se habrán dado cuenta de que este juego es como una copia de War Thunder, pero únicamente con tanques, no hay aviones, ni barcos, ni nada, solo tanques. En Tank Warfare disfrutaremos de una experiencia sorprendentemente realista de una guerra con tanques, ya que todo el tema de munición, disparos o puntos débiles del tanque está realmente muy trabajado. Y bueno, a grandes rasgos, en este juego pelearemos en unos mapas muy grandes donde tendremos que tener el control de ciertos objetivos. Y claro está que para tener el control tendrás que llevarte primero unos cuantos tanques por delante, y para ello tendrás que ser muy preciso con tus disparos, además de tener un buen control de tu propio tanque. Una vez vayas progresando en el juego, puedes ir comprando tanques nuevos, ya que cada tanque cuenta con munición, velocidad o blindajes diferentes. Además, por supuesto, cada tanque puedes personalizarle a tu gusto, para, yo que sé, para que puedas matar con estilo. Así que pasando con la puntuación, Tank Warfare es uno de esos típicos juegos que no parecen ni de Roblox, ya que la ambientación es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Además, las mecánicas de los tanques están a la altura del propio War Thunder, lo cual es bastante sorprendente. Con lo que como puntuación final se va a quedar con 5 Yanuts, ya que como juego de tanques es de lo mejorcito que hay dentro de Roblox. Número 1, The Lost Land. Y en el primer puesto del top tenemos un juego que viene recomendado por Mike Praha, el cual es un juego que recordará otros juegos como Bugabuga o Barren. The Lost Land es un juego en el que tendremos que sobrevivir empezando inicialmente con una roca, o con un palo si lo prefieres. Y con esta roca tendremos que ir talando árboles para conseguir madera, romper rocas para conseguir, pues, más roca. Y también podemos usarla para acabar con animales, y así conseguir comida. Pero cuidado porque no todos los animales se van a tomar tan bien que acabes con ellos. En este juego hay un montón de adversidades diferentes, entre ellas otros jugadores, con lo que es conveniente que te hagas rápido una base y hacer posible no muy a la vista de otros supervivientes. Aunque si te molesta que otras personas te maten siempre una y otra vez, también puedes elegir ir al modo de un solo jugador. Entre las demás adversidades podemos encontrar desastres naturales, lo cual es de lo mejor que podremos encontrar en este juego. Aunque sin duda otra de las joyas de este juego son la exploración y los puzzles que iremos encontrando a medida que vamos explorando el mapa. Y bueno, respecto a la forma de progresar en el juego, todo se centra en el crafteo y en los minerales que vayamos encontrando. En este aspecto es muy parecido a Minecraft. Empezaremos con las herramientas más cutres y a medida que vamos descubriendo minerales nuevos ya nos iremos chetando cada vez más. Con lo que pasando con la puntuación, The Lost Dance me parece uno de los juegos de supervivencia más completos que hay en Roblox y es una pena que cuente con tan pocos jugadores activos. Con lo que la verdad te recomiendo mucho probarlo porque te aseguro que te lo vas a pasar genial jugando a este juego. Con lo que una vez contado todo esto, The Lost Dance va a llevar un muy merecido ya no de diamante y el primer puesto en el top. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis participar en uno de estos vídeos no olvides dejar aquí abajo en los comentarios un juego que quisiera recomendar. Además si quieres puedes hacerlo también en mi servidor de Discord. Y como siempre antes de despedir el vídeo quiero agradecer y mandar un saludo a los miembros del canal y también a todos los noseboosters del canal de Discord. Así que sin nada más que decir, me despido, un saludo y hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!